Hay una familia que también se sorprendió en Estados Unidos, pero miren lo que ocurrió. Atención con lo que vamos a observar a partir de ahora. Es que habla de las precauciones que hay que tomar y en Estados Unidos se la toman muy a la ligerá. Sí, fue de artificiales. Pero miren lo que empieza a ocurrir con esta familia que quería pasar un momento grato. Miren a la derecha de la pantalla. Esto ocurrió en Estados Unidos. ¿No le hizo cambio aceite al auto? No alcanzó plena celebración el 4 de julio. ¿Pero por qué tenía lleno de puetes? Y se va de las manos. Porque era el 4 de julio. Entonces ahí estaba la celebración. ¿Tenían el auto? ¿Hay el cargamento? La familia. No, no lo tenía ahí, pero como que se les fue. Cuando salió el primero, todo lo que tenía preparado se corrió. Ahí se ve una mamita, se corre. Hasta el niñito al lado del auto. Cuando parte está como al frente como para verlo. Y el primero hace que se corra la derecha. Oye, pero ese cabro que sale arrancando al lado del auto le llegó un guatapique en el pie. O sea, te va a haber habido comisiones. Sabemos, yo no había visto esta imagen. ¿Sabemos dónde fue? Es un registro. Viene de Estados Unidos. Pero no en el estado. Es que sabes que hay varios estados que prohíben. Está prohibido. A donde vivíamos nosotros, por ejemplo, no se podían comprar fósforos artificiales por lo mismo. Claro. Y en algunos estados sí se puede. Claro. Bueno, aquí escondidos no están. Lo que estamos viendo es que incluso parte de la televisión. Para nada. Y fíjate que están como siendo un piquito. En el patio de la casa, claro. Claro, los ponen ahí. Mira, al comienzo, ahí está la explosión final. Pero al comienzo, fíjense, está el centro, podríamos decir, que se sentaron incluso a mirarlo. Y el primero que sale como que los arroja hacia la derecha de la pantalla. Hacia el auto. Porque parten como al medio, claro. Hacia el auto. Y ahí se corren. Oye, por suerte que la sacan ahí al tiro. Hay una guaguita. Porque están haciendo un picnic. Y como que ven primero. Súper típico. Además. Ah, en California. California, mira. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que lo típico de la celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia, pleno verano, es que uno se va a los parques o a lugares públicos y hacen espectáculos de juego artificial. Autorizados, vacíos, cuidados. Y lo típico es picnic. Porque viste que tienen todas las sillitas, la matita del picnic, varias sillas más. O sea, están súper aperados. Sí. Y además ahí muchas veces llevan, en la medida en que se puede, un par de tragos. Pero la mamá lo primero que hace es sacar a esa guagua. Lo primero que hace a esa guagua. Porque se va de las manos súper rápido eso. Bueno, acá están prohibidos, hay que recordarlo. Sí. Por lo mismo, porque son peligrosos, porque es mejor que los manibulen los expertos. Oye, la gente...